Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Bueno y llegamos al final de este año 2021 Sobreviviendo, diríamos, a estos dos años duros, difíciles por la pandemia En medio de sufrimientos, de esperanzas, cuidándonos Pero invitados a poner nuestra confianza en el Señor A darles este saludo del comienzo de un nuevo año, el año 2022 Que recordemos que el Señor es el Dios de la vida, del tiempo, de la vida, de la historia Él camina con nosotros En este primero de enero También la iglesia hace la jornada mundial de oración por la paz en el mundo Que sea también una ocasión para invocar esa paz Él es nuestra paz Él vino a traernos la paz Y nos dice, traigo la paz, le doy la paz No como la da el mundo Sino la paz que viene de Dios Que nos reconcilia, nos perdona Nos ofrece el abrazo amoroso del Padre Ahora en este año que también está marcado por un año electoral Dios quiera que sepamos vivir durante este año Como hermanos Que sepamos obrar siempre con sensatez Con madurez, con cordura Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre nosotros Sobre la iglesia Sobre nuestra patria Que nos conceda un año feliz Próspero En el que superemos todos nuestros sufrimientos Dificultades en todos los aspectos de la vida Un feliz año para todos Caminemos juntos con nuestra confianza puesta en el Señor Y como Él dice Que Él nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos alcance la vida eterna Feliz año 2022 para todos Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.